Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Caracol TV. Y sobre todo, música tropical. Era una leyenda de la música y aunque él era venezolano, pues se puso a bailar a todo el pueblo colombiano. Cuando él apareció, causó mucha sensación por el estilo que traía de musical, muy diferente a lo que se conocía en ese momento. Murió en el año 2014, pero la vida del artista se comenzó a apagar con el fallecimiento de su señora esposa dos años atrás. A ella le fue descubierto un penoso cáncer, cuando ya no había nada que hacer para salvar su vida. Y él, en sus presentaciones, se le notaba el bajón por estar preocupado por su esposa. Lamentablemente, mi papá, después de la muerte de mi mamá, nunca fue el mismo, ¿no? Él murió durante la fiesta que más amaba, el lunes de carnaval, cuando se celebra precisamente el festival de orquestas. Mi papá tenía un cáncer muy avanzado, que no se podía hacer nada. Nelson Enríquez logró trascender tanto con su música que su voz sigue estando vigente durante diciembre, gracias precisamente a este recordado artista. Nelson Enríquez saltó a la fama de la mano de la legendaria. orquesta venezolana Villos Caracas Boys. En ese momento tenía 22 años y soñaba con convertirse en una gran estrella. Corría en los años 60 y 70, la época dorada de la música tropical. La Villos fue una de las escuelas más importantes que le dieron el impulso a mi padre para iniciar su carrera como solista. Mi padre entró reemplazando al Puma José Luis Rodríguez. Yo creo que el paso de Nelson Enríquez por la orquesta de Villos fue una cátedra, fue una lesión en movimiento que él recibió de semejante maestro. Y yo creo que de ahí copia ese estilo de los arreglos tan fáciles, pero tan comerciales, que él llevó al acetato, al vinilo. Cantar en la Villos era, no sé, como si te firmara a los yanquis de Nueva York, por así decir. Era lo máximo, era la orquesta número uno en Venezuela y súper exitosa en muchísimos países de Latinoamérica. Yo pienso que la música de Nelson Enríquez tenía un estilo para bailar, por ejemplo, muy diferente. Tenía un tipo de letra muy diferente. Él cantaba con un estilo muy mesurado. Cuando él sale de la Villos, forma una orquesta que se llama la Orquesta La Playa, que la conforma junto a Willy Quintero, un cantante que fue su gran amigo, que cantó con él en Supercombo Los Tropicales, y papá cantaba Los Boleros también. Artistas de la talla de Pacho Galán, Lucho Bermúdez, Los Melódicos y muchos más, dominaban la arena musical en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y algunas ciudades en México. Nelson se apropia de ese mercado y contrata a Pastor López para su combo. Y entonces ya es Willy Quintero, Pastor López, Nelson Enríquez y Nelson Pineda, quien nos entregan las delicias de la música tropical que venía desde Venezuela. Música tropical que rompe en el mercado de una manera espectacular. Nosotros como músicos nos preguntábamos un formato tan sencillo, cómo podía interpretar tan excelente calidad de música y tan gustosa, porque la música de ellos en esa época era como un suero hidratante. Nos estimulaba, nos daba ganas de bailar, de enamorar. Y ellos fueron exitosos con canciones de compositores colombianos, pero la lista es muy grande. Los Melódicos, Lavillos, Nelson Enríquez, Pastor López, La Grande, Nelson y sus estrellas. En fin, es una camada importante, sobre todo aquellas épocas de los 70s y 80s. Los colombianos todos los diciembre bailamos con la música tropical de las agrupaciones y de los cantantes venezolanos. En ese entonces, Colombia comienza a convertirse en el país más apetecido por los artistas latinos al tener tantos festivales musicales, reinados, ferias y fiestas. Precisamente, Nelson llega con su agrupación a Colombia en esa estampida de estrellas que arribó. Mi padre, yo creo que llegó ya en un momento en el que él sintió de que ya era el momento de impulsar su carrera como solista, creando ya un sello y un estilo único. Yo creo que en la década de los 70s y 80s, Nelson se consolidó muchísimo. Empezando los 70s, dio mucho de qué hablar, sobre todo en Colombia. Nelson en Colombia fue siempre un ídolo en la costa atlántica. Y el primer éxito contundente fue el Festival Vallenato. Esa es una canción inolvidable para todos los colombianos y especialmente para la colonia costeña. Yo creo que Nelson fue más aplaudido, más querido en nuestro país que en su propia Venezuela. Entonces él se dedica a investigar geográficamente a Colombia. Para cantarle a la playa Colorá, a la playa Blanca, para cantarle a las Corralejas, para cantarle a mi vieja Barranquilla, para cantarle a Valle de Upar. Colombia es un país en donde nosotros tenemos ferias durante todo el año. Ellos se dieron cuenta de que este país era una fuente de trabajo para ese género musical. Y de hecho empezaron a hacer música para las diferentes regiones, como la Villos Caracas, los melódicos. Nelson Enrique también empezó a hacer música para el interior del país y entrando por la costa. Se instala en Barranquilla, motivado por el ambiente musical, por el calor de su gente y porque se enamoró de una carismática jovencita llamada Janet Borelli. Años más tarde tuvieron tres hijos, Pierangeli, Nelson y Janet. Mi hermana mayor nació en Barranquilla y con Barranquilla siempre hubo un cariño muy especial. Barranquilla fue la ciudad que lo acogió. Su música sonó más que todo en Barranquilla, el sonó en todo Colombia, pero Barranquilla fue la ciudad donde Nelson más era conocido. Se ganó mucho el cariño de la gente porque fue fácil él hacer amistades con gente local, que se convirtieron en amigos de él de toda la vida. Y ahí compartí yo mucho con él, él era muy afable, una persona muy querida. Barranquilla se convirtió en la ciudad de sus amores. Le gustaba el clima, la gente, la influencia musical, pero por encima de todo, el carnaval era lo que más lo apasionaba. Se sentía un barranquillero más. Incluso se ganó dos congos de oro en los años 1973-1975. Barranquilla valoró más a Nelson Enrique que el propio Venezuela, la entidad de Venezuela. Llegar a donde tocaba a Nelson era un éxito asegurado. Acá en Barranquilla sucedió que todos los años Nelson era un invitado especial para el carnaval de Barranquilla. Nelson estaba siempre en la nómina de todas las agrupaciones que venían al carnaval en todas las épocas, e inclusive hasta la época de su deceso. Mi padre, ese amor que él tenía siempre a Barranquilla, porque, bueno, Barranquilla fue la ciudad que lo dio a él nacer artísticamente, como quien dice, fue la ciudad donde él se consagró. Se ganó dos congos de oro como mejor agrupación tropical, el mejor festival de orquestas 1973 y 1975. Una de sus canciones más famosas es Mi vieja Barranquilla, composición de la legendaria Estercita Forero. También se hizo popular gracias a temas como Mentirosa, Festival Vallenato, Cualquiera Va, A Medellín, Quisiera y no quisiera, Muchacha de 15, entre otros. El grupo del momento era Nelson Enríquez y era la sensación. Me acuerdo que actuamos en una caseta donde el lleno fue impresionante, se quedó mucha gente por fuera. Fue un gran amigo, yo diría que un hijo, un hermano de Estercita Forero, la novia de Barranquilla, a la que le grabó muchísimos temas. Pero Nelson, temas que agarraba, temas que pegaba. Muchos compositores también le escribían canciones a mi papá, como Escalona, como Rafael Campos Miranda, Estercita Forero. Entonces, bueno, muchas canciones no las escribía él, ¿no? Pero él sí le hacía lo que eran los arreglos musicales y, por supuesto, las interpretaciones. Tiene una característica Nelson, que quiere mucho a Colombia. Y yo me atrevería a decir, yo tengo el pálpito y la corazonada, que fue el cantante que más le cantó, valga la redundancia, a las ciudades colombianas. Nelson innovó con melodías, con letras y hasta con la forma en la que manejaba su orquesta. Mi papá fue uno de los pioneros de este sonido combo, ¿no? Que era hacer una orquesta mucho más pequeña, pero que hiciera bastante ruido, ¿no? Y eso fue una de las claves de éxito de mi papá a principios de los 70. En esos momentos era muy costoso allá en Colombia trasladar una orquesta como Lavillo hacia Colombia. Entonces, mi padre creó una fórmula en la música tropical, el formato combo. Y estos señores, Nelson, con siete compañeros más, lo hacían maravillosamente y tenían los éxitos bien, bien pegadísimos. Yo pienso que el secreto de él fue la elegancia, la forma como cantaba. Era un artista serio, muy profesional, que le sabía llegar a sus seguidores. Un hombre que siempre iba al escenario elegantemente vestido, no le gustaba consumir licor. Un día decidió darle la oportunidad a un joven carismático y talentoso y lo contrató como vocalista de su agrupación. Su nombre más adelante se volvería muy famoso. Así nació Pastor López. El pastor entró en reemplazo de Willy Quintero a la agrupación de mi padre, Nelson, Enríquez y su combo. Por ahí como los años 71, 72, por ahí. Y el pastor también tuvo gran éxito en la agrupación de mi padre, cantando muchas composiciones de mi padre. Era algo muy lindo y esto es muy destacable en Nelson, Enríquez, que no existió el egoísmo en él. Entonces le daba tantos éxitos a Willy Quintero, como el éxito Trigueñita, como a Pastor López, como el éxito La Maca Rayá, o como el que él mismo interpretó el Bayón de Madrid. Mi papá duró en el combo como dos años aproximadamente, si no me equivoco. Y se formó una amistad súper bonita entre él, Honorio y Nelson, Enríquez. Y eso fue un apoyo súper grande para la carrera de mi papá. Y ya con el desarrollo se veía que eran dos figuras muy grandes para una sola tarima. Entonces Pastor se abrió y sacó un combo muy parecido al de Nelson, Pastor López. Entonces llegó a ser conocido también internacionalmente. Y ya después mi papá decide como que ya abrirse y hacer su propio combo. No hay una razón específica de por qué mi papá se fue. Solamente yo, como cualquier persona, el momento apropiado para ya independizarse. Pastor López y Nelson Enríquez se volvieron amigos entrañables. Incluso a veces coincidían en el repertorio durante sus presentaciones. Nelson Enríquez fue un apoyo fundamental en la carrera de mi papá. Y bueno, una amistad de muchos años también. Eso era un dúo que el empresario que llevaba ese dúo a cualquier evento se volvía millonario. Se volvía millonario. Eso era un taqueo a morir. Un taqueo a morir. Nelson Enríquez, Pastor López. Nelson Enríquez, Pastor López. Nosotros recorrimos casi todo el interior del país en ese dúo. Eran muy buenos amigos. Me consta porque alguna vez los vi hacer una presentación en Bucaramanga, donde se presentaron las dos agrupaciones y fue un colegaje extraordinario. Nelson era una estrella de la música. Hasta que un día su éxito comenzó a entrar en un letargo. Los jóvenes de la década de los ochentas estaban ávidos de nuevos sonidos. Es ahí cuando comienza una nueva revolución musical. Con más velocidad y con letras más audaces. República Dominicana empieza a exportar merengue y bachata. La salsa romántica puertorriqueña tenía pasos de gigantes. Y eso contribuyó a que los programadores de ciertas emisoras y cadenas nacionales en el país fueran abandonando la música nuestra. Al llegar la tecnología, las multinacionales, la piratería, que eso fue lo que hizo bajar las producciones en las compañías discográficas, ahí fue donde se fue perdiendo el entusiasmo, tanto de compositores como de arreglistas, como de intérpretes, como de directores de orquesta. Entró el merengue y a través del año ochenta comenzó definitivamente la decadencia de los estilos bailables tipo salsa, tipo tropical, porque entró con fuerza el merengue y arrasó. Entonces eso fue apagando, poquito a poco fue apagando, y hoy por hoy los pocos intérpretes que quedan ya somos personas de la tercera edad. Hay un bache, y es reconocido, noventas y comienzos de los dos mil, donde el merengue fue uno de los géneros que más se escuchó en esas dos décadas. Y después obviamente llegó la música urbana, que la juventud la incluyó dentro de sus parrandas, dentro de sus fiestas. Pienso que no debió suceder nunca, porque lo que hoy tenemos, la verdad, deja mucho que desear. Toda esta música que ha irrumpido en el universo, como es el reggaetón, y todo este tipo de ritmos que vemos hoy, acabaron con esto. Entonces ese tipo de música solamente está para especialistas, para gente de la vieja guardia, para gente del recuerdo, porque ahora pues de unos años para acá, ese tipo de música solamente queda en un poquito sitio donde se escucha. A pesar de que no era lo que más se escuchaba en la radio, gracias a Dios tuvo bastante éxito en la década de los 70 y de los 80, y eso le permitió seguir con bastante trabajo a lo largo de tantos años de carrera. O sea, ese cáncer lo tenía, y él profundamente, él solo, luchaba con eso. Y no sé, estaba muy descuidado. Lamentablemente lo vi por última vez muy mal. No todo lo investigado ha sido revelado. Expediente final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del recordado cantante venezolano, Nelson Enríquez. Sus temas se fueron convirtiendo en clásicos. Era muy exitoso en el campo de la música. Nelson era un hombre muy tranquilo, a diferencia de muchos de sus colegas. Un día su carrera musical comenzó a mermar, dejó de grabar y se dedicó a vivirle su catálogo de viejas canciones. Cada día surgían nuevas figuras musicales que lo iban desplazando poco a poco. Eran tiempos en que las horquetas y los combos hacían mínimo 20 bailes, 20 presentaciones al mes, y estaban en todos los medios de comunicación, en todas partes. Y ver eso reducido a tres, cuatro bailes es un poco triste, pero es la realidad. Pasa en muchas ciudades de Colombia que en los últimos tres meses se vuelven importantes esas canciones que fueron recurrentes de los 70s y 80s. La música tropical de Nelson Enríquez, de Pastor López, de los melódicos, de Nelson y sus estrellas, de Gustavo Quintero, de Rodolfo Aicardi. Los jóvenes tienen sus sonidos, tienen sus modas, pero la música que se estudió y se toca tiene un valor increíble que es de estética, que hace la labor de los profesionales. Se consideraba un colombiano más y era feliz viviendo entre los dos países. Se casó en Barranquilla, tuvo tres hijos, se separó y se volvió a casar. Su nuevo amor era una venezolana llamada Belkis Parías, con quien tuvo cuatro hijos para un total de siete, entre sus dos uniones matrimoniales. Con Belkis eso, matrimonio perfecto, se amaban infinitamente. Estaba muy enamorado de su esposa Belkis, una guerrera que duró diez años batallando contra el cáncer, hasta que las fuerzas se le acabaron y en diciembre de 2012, ella murió. Nelson era una persona muy familiar, muy entregada a su esposa, a sus hijos, a su familia. Y su esposa entró en una etapa de una enfermedad terminal, que eso fue lo que acabó con mi compadre Nelson. Nelson, ese tratamiento con su esposa, él estuvo al pie del cañón ahí con ella, siempre. Todo un cantante es como un actor, como un payaso, que tiene que sonreír, aún estén dentro del drama, hay que ponerle comedia. Y él, en sus presentaciones, se le notaba el bajón por estar preocupado por su esposa, pero también lo alimentaba ese amor para poder conseguir financieramente los recursos de tratar de mantenerla con vida. Mi mamá, aparte, pierde la batalla con el cáncer que venía arrastrando más de 10 años. Y bueno, lamentablemente, mi papá, después de la muerte de mi mamá, nunca fue el mismo, ¿no? Le fue perdiendo un poco el amor a todo y bueno, fue su compañera, fue su gran amor y para uno como hijo no fue fácil, ¿no? Verlo así tan apagado. Eso fue algo que a Nelson lo marcó demasiado. Cuando su señora estaba enferma, él sí me decía, él venía aquí cuando yo lo traía, venía muy triste, sin embargo, trabajaba porque era un luchador trabajando y cuando murió ella, sí se puso mal, él se puso mal, mal. Con su partida, una parte de la vida de Nelson se apagó. Se sentía solo, le dolía mucho ver la forma como ella murió. Su semblante cambió. Empecé a darme cuenta que él estaba muy desgastado en ese sentido. A él lo estaba desgastando. Él comenzó como a decaer tanto físicamente como emocionalmente, pues. Eso, digamos, como que lo fue alejando poco, hace poco a poco, poco a poco de los escenarios musicales. Se fue retirando poco a poco. Le cambió mucho, Nelson. Se volvió más taciturno y eso lo golpeó, definitivamente. Pero bueno, en lo personal ya no se le veía el mismo ánimo, ¿no? Persona que pierde su ser, el amado, le dio duro. Muy destrozado en el dolor del fallecimiento de su esposa. Y de ahí para adelante, con padres ya hicimos un break. Empezamos a echar trabajo hacia detrás porque ya no estaba en las mismas condiciones de viajar. Nos cambió mucho la vida. Pero bueno, sí, estuvimos unidos como familia, bueno, dándole también mucho apoyo a mi papá porque él fue el más afectado emocionalmente. Entonces, eso lo alejó un poco de la vida musical. Un final anunciado porque Nelson comenzó a sufrir mucho. Fue como una lucecita que se fue apagando poco a poco hasta que dejó de brillar. El expediente final está llevando hasta sus hogares la historia de la muerte del cantante colombo venezolano Nelson Enríquez, quien llevaba a cuestas el dolor de la muerte de su esposa. Su vida ya no era la misma. Su música ya no estaba de moda. No era contratado como tiempo atrás, lo que afectó enormemente su economía. Se sentía solo, cansado, desmotivado y sin ganas de vivir. Ya no era lo mismo en el sentido de esa euforia de ver una caseta más pequeña con Nelson Enrique aunando con los corraleros en Maguad y ver 15.000 personas en una caseta apretujada, eso se nos acabó ya. Nelson no volvió a recuperarse, su estado anímico no era el mismo, esa energía que él aportaba a la música y como músico. Nelson era una persona muy agradable estando en grupo. Era muy amigable, chistoso. Ya después de eso, nosotros teníamos que sacarlo, teníamos que sacarle las palabras. Entonces yo comencé a preguntarle por la gente y lo vi muy, en algunas personas no se acordaba y en la otra lo vi muy frío, no lo vi con esa calidez de cuando uno le empieza a hacer recuerdos de donde uno estuvo, con quién estuvo y lo vi totalmente ido. Nelson Enríquez pasaba por, no digamos que por un momento difícil, recientemente lo habían operado de la garganta, pero ya no tenía esa cantidad de presentaciones que pudo haber tenido unos años atrás. Su estado de salud empezó a deteriorarse, su memoria le fallaba con mucha frecuencia. Al ver esa situación fue al médico y le diagnosticaron Alzheimer. El doctor Juan me dice, Efra, ese es el Alzheimer. Y yo le dije, ¿cómo va a ser? Y el Alzheimer y la preocupación de lo que tiene con la esposa en la casa es eso. Entonces empezamos a darle como que tratamiento a eso, a comprarle cosas para que le tomara unos productos naturales que habían, que eran muy buenos, que él nos recomendó y eso como que lo ayudaban un poquito a recuperar su estado anímico. Sus presentaciones en público se volvieron complicadas. Ya no recordaba las canciones como antes. Él a veces cuando estamos sacando los temas, yo le digo, compadre, mi vieja Barranquilla y él me pregunta, Efra, ¿cómo comienza eso? Llega el momento de que a él se le olvidaban ciertas cosas. Yo me acuerdo una vez que lo traje y a él se le olvidó coger la maleta. O sea, llegando aquí, Nelson, la barilla y el coge se me olvidó y cosas así que a veces le pasaban a él. La última vez que me tocó ver a Nelson sufrí mucho porque lo vi bastante demacrado. La garganta ya no le respondía. Un día decidió irse a Miami para descansar, para concentrarse en su recuperación física con el apoyo de sus hijos. Corrí el año 2014, se trasladó en avión a la capital del sol. Eso lo dejó marcado por un incidente que tuvo con la DEA. Cuando él llega a los Estados Unidos, él en el avión no come, él se pone mal en el vuelo. En ese vuelo lo que hacen es que te lleva a la DEA a un aparato ahí a ponerte una placa en el estómago para ver si llevabas alguna vaina. Esos señores allá piensan que se le está reventando algo en el estómago. Lo llevan a la clínica esa, le hacen los rayos X, se dan cuenta que es una úlcera que él tenía. Papá venía de trabajar, este, venía de trabajar en Colombia, venía a hacer varios shows en Bogotá y Medellín. Este, él se tomó un mes de descanso para venir a visitarnos a nosotros acá y bueno, lamentablemente su salud empeoró. En Miami se sentía muy mal de salud. Le planteó la alerta a sus hijos, lo llevan al médico y determinan que tenía un tumor en la cabeza. fue terrible porque imagínate. Yo nunca supe que él estuvo en tratamiento. A él, creo que eso lo cogió por sorpresa porque que él me había, me hubiera dicho a mí, Jorge, tengo esto. no, nunca lo supe. Yo lo supe cuando ya le estaba ya mal, muy enfermito, fue cuando yo vine a saber ese día. Lamentablemente el primer diagnóstico no fue nada positivo, buscábamos una segunda opinión y fue la misma que la primera, que papá tenía un cáncer muy avanzado, que no se podía hacer nada y así fue, ¿no? Fue como una lucecita que se fue apagando poco a poco hasta que dejó de brillar. Lo asumió con mucha tranquilidad. Digamos, como que ya le estaba como que bastante decaído por la muerte de mi madre, a raíz de la muerte de mi madre y digamos como que él lo tomó con tranquilidad y él nunca me dijo que iba a dejar la música, es más, nunca me hizo comentario de que estoy enfermo, Jorge, y no voy a seguir tocando, cantando, nunca me comentó, él siguió luchando, él siguió, o sea, ese cáncer lo tenía y él profundamente, él solo luchaba con eso. Mi papá tenía previsto hacer dos shows en 2014 en los carnavales, este, de hecho, mi papá venía de trabajar en Bogotá, venía de hacer dos shows, vino a visitar a mis hermanos y a mí, que vivimos en los Estados Unidos y lamentablemente su salud este, empeoró y... Sus días estaban contados, los médicos no daban esperanza de recuperación y a eso no se pertenecía, se veía irreconocible y no hablaba, su cuerpo se notaba débil y su semblante era de constante dolor. Sus hijos querían llevarlo a Venezuela para que se despidiera de su público. eso fue bastante doloroso porque ya no podíamos hacer nada, ya los doctores allí, inclusive tres días antes que yo fui al hospital ya dijeron que ya no podíamos hacer nada porque queríamos trasladarlo a Venezuela y el doctor dijo que no, que no podía salir de Estados Unidos por el estado de que él tenía, no daba la autorización para que se lo llevara para Venezuela. en ese momento lo consultamos y todos los médicos nos dijeron que no era sano para él, lo mejor para él era estar aquí y que pasara sus últimos días con sus hijos y bueno, así lo hicimos. Y él ya estaba en uno de los cuartos que ya dejan a las personas ya para que mueran y yo dije ¿cómo así? ¿por qué? y ellos me dicen no, ya Nelson no, Jorge, ya Nelson no está reconociendo a las personas, no ha hablado. De verdad que esos días no los recuerdo con mucho trato de no recordarlos mucho, porque fueron fue bastante fuerte ver a mi papá en ese estado. Yo tenía información de que estaba en un estado y no lo quería ver así. Fue muy duro, muy triste. Un año y tres meses habían pasado desde la muerte de su esposa cuando su vida se fue en un suspiro. En un hospital de Miami víctima de un cáncer de pulmón falleció Nelson Enríquez a sus 70 años de edad. Murió el día lunes de carnaval, su día favorito de esa festividad, porque es precisamente cuando se celebra el festival de orquestas, donde antes donde antes era uno de los más galatonados. Ya estábamos como preparados, ya sabíamos que era cuestión de días y llegó el día y simplemente se fue. y bueno, para nosotros como hijos fue bastante fuerte porque ya acabábamos de perder a mamá hace un año y medio antes y bueno, fue duro. Personalmente a mí, a diferencia de mi hermano, yo nunca me imaginé el día que mi padre no iba a estar con nosotros. Yo a mi padre siempre lo vi desde pequeño como un superhéroe, una persona que, o sea, inmortal. Fue muy triste, de verdad que fue muy triste lo que yo pensé que un artista con tanto éxito, con tanta gente en los eventos, con tantos congos de oro que ganó, muriera como quien dice en un hospital en Estados Unidos con sus tres hijos, uno de los, con tres hijos y mi persona, ahí no había más nadie, ahí murió con nosotros. Fue muy doloroso, fue muy triste, pero fue un final anunciado porque Nelson comenzó a sufrir mucho por la muerte de la mamá, luego su separación también que tuvo con Pastor López. No me sorprendió, pero indudablemente uno siempre se apega a la esperanza, a la fe, Dios que hiciera el milagro, pero bueno, era el tiempo en que tenía que irse y se lo fue. Yo estaba en el carnaval de Barranquilla cuando supe la noticia, cuando me llamaron a decirme que acababa de fallecer Nelson Enríquez. Fue un momento muy difícil, doloroso, por lo que significaba Nelson Enríquez en la música tropical de Colombia y de Venezuela y de todos estos países latinoamericanos. cuando vino la comunicación y la llamada fue impactante, o sea, la recibimos con mucho pesar, con mucho dolor y con mucha frustración y sin posibilidades de poder hacer más que rezar por su familia, por sus hijos. Quienes llevamos en el corazón esa sangre tropical que nos entregaron nuestros antepasados, todavía lamentamos la muerte de Nelson Enríquez porque escuchar ese festival vallenato sin saber que Nelson Enríquez vuelve a una feria de flores, escuchar esa mi vieja Barranquilla sin saber que Nelson Enríquez ya no vuelve a un festival de orquestas del carnaval de Barranquilla. De Nelson tengo los mejores recuerdos, los recuerdo con alegría porque ya mi dolor y con los dolores que han pasado con esta pandemia ya ya no quedan lágrimas, lo que queda ya es que cuando venga el primer compás de música hace mucho tiempo ya te recuerdo te quiero mucho Muchos sueños quedaron en pausa el público quedó esperándolo en dos conciertos en el carnaval de Barranquilla Pastor López no pudo grabar con él una producción que tenía pendiente los hijos de Pastor y Nelson luchan por el legado musical de sus padres y están trabajando muy duro para el género musical y para que el aporte de esos dos grandes no muera Le quedó pendiente vivir por lo menos unos 10 años más para seguir disfrutándolo Él se fue con esa satisfacción de saber que se convirtió en uno de los reyes de la música colombiana especialmente en Barranquilla Hoy en día prendemos la radio y entonces escuchamos puros difuntos está Nelson Enríquez Pastor López Rodolfo Icardi y otros que hicieron éxitos y que dejaron en la historia una música que es representación de Colombia para el mundo Todo eso es bien doloroso pero por lo menos está el hijo de Nelson Enríquez que está avanzando quiere llegar a ser un representante de esa hermosa música y tratar de que se mantenga esos valores para siempre y decidimos hacer algo juntos como un mosaico de los éxitos de sus padres y los éxitos de mi papá y lo llamamos herencia tropical han llegado muchísimas presentaciones aquí en Estados Unidos y desde todo punto de vista mucha gente le ha gustado vernos juntos al hijo de Pastor al hijo de Nelson Para el 2022 estamos planeando hacer un proyecto de 10 canciones con los dos con Nelson Enríquez Junior y con Anthony López los hijos de Nelson y de Pastor López grandes grandes van a ser seguramente y van a ser recordar a nosotros ya los mayores de esa música tan exitosa de sus padres pero adicionalmente a la gente joven que está disfrutando estos nuevos sonidos de la música tropical latinoamericana Tu hijo no permitirá que el legado de Nelson Enríquez muera y por eso continuará cantando sus grandes éxitos por toda Colombia hasta aquí un capítulo más de Expediente Final lo vemos dentro de ocho días con otra historia de impacto que tengan una feliz semana que la gente juega más de 1960 de la ciudad y más de la noche Gracias por ver el video.